hola amigos hoy les quiero decir a todos mis seguidores que voy a estarles subiendo diferentes códigos sagrados acuérdense para los o para los que no saben ahí les va los códigos sagrados son para arreglar diferentes situaciones de la vida y por lo regular siempre son asuntos problemas problemas que nosotros podemos arreglar a través de los códigos sagrados hay códigos sagrados que son para el amor para atraer a una persona hay códigos sagrados para este hacer una reconciliación con algún familiar un amigo incluso la pareja verdad hay códigos sagrados para que te llegue dinero inesperado para que te llegue tu otra mitad en cuanto al amor también hay códigos sagrados para muchas cosas para protegerte espiritualmente para protegerte de la magia de las brujerías de los maleficios hay códigos sagrados para que tengas ventas clientes dinero bueno en fin aquí les voy a hacer subiendo próximamente entre hoy y mañana yo creo esos días que restan de la semana les voy a estar subiendo los diferentes códigos sagrados que ustedes pueden usar y cómo usarlos para que aprendan a usarlos hay mucha gente que no sabe usarlos así que yo les voy a decir cómo y si son constantes van a tener unos resultados bien notorios y bien bonitos les va a encantar trabajar con los códigos sagrados si tú tienes algún código sagrado algún problema que tengas que quieras solucionarlo con códigos sagrados déjame aquí abajo en los comentarios qué situación tienes qué código sagrado quieres también hay para poder tener cosas materiales para manifestar una casa un carro para que te paguen una deuda o sea hay para tantas cosas los códigos sagrados así que quédense atentos y hagan sus peticiones y yo con gusto les estaré subiendo diferentes códigos sagrados